Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. San Atanasio nació en Alejandría en el año 296. Fue monje, luego diácono y finalmente obispo. En aquella época la herejía ariana desviaba a muchos de la fe en Jesucristo. Atanasio escribió numerosas obras de teología para exponer la doctrina sobre Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este mes de mayo, que le dedicamos a nuestra Madrecita, la Auxiliadora de los Cristianos, las florecillas, como decía San Juan Bosco, que nos ayudan a comprometernos más con la Iglesia, la que auxilia a todo cristiano, la que auxilia a nuestra Iglesia. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste del Obispo San Atanasio un defensor plecaro de la divinidad de tu Hijo, te pedimos que con su doctrina y protección crezcamos siempre en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Sirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor, todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama a las puertas de Sion más que a todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor, todas las naciones. Contaré a Egipto, a Babilonia, entre aquellos que me conocen. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sion. Este y también aquel han nacido en ella. Y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor, todas las naciones. Al registrarla a los pueblos, el Señor escribirá. Este ha nacido en ella. Y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida están en ti. Alaben al Señor, todas las naciones. Ale, 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 aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús le respondió, Ya sé lo que dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces encontramos esta ternura, esta calidez de Jesús. Él que se compara aquí con el buen pastor y las ovejas, el cariño. Esa necesidad que tiene toda oveja de ser conducida siempre por su pastor. Nuestro Papa Francisco siempre insiste que todos nosotros, comenzando por el aspecto jerárquico también, porque un papá tiene una jerarquía, una mamá tiene una jerarquía. De por sí, toda institución necesita de una jerarquía en nuestra organización humana. Esa es la realidad, ¿verdad? O sea, ¿quién es ese tendotá, como decimos nosotros, que lleva adelante su familia? Es el papá, la mamá, el hermano mayor, en fin, todos. En una institución, la misma cosa. Un director, una coordinadora, una maestra. En un gobierno, ¿quién tiene que ser el tendotá? ¿Quién tiene que ser el buen pastor? Que incluso nosotros aquí, cuando hablamos del buen pastor, ¿verdad? El calós, como se traduce en el griego, quiere decir el conveniente, el que te conviene, el que te conviene. Entonces, ¿será que este pastor me conviene? ¿Será que este papá es aquel que verdaderamente me conviene, aquella mamá que verdaderamente me conviene? O sea, que se juega totalmente por mi educación, se juega totalmente queriéndome regalar su propia vida, porque al final de cuentas siempre va a ser generosamente un regalo y una donación total. Y aquí, justamente, en cuanto que se acercan, ellos quieren saber. Hay una pregunta, es una pregunta muy profunda, existencial, diríamos nosotros, ¿verdad? Que llega a lo más profundo del corazón, porque se acercan junto a Jesús. Por una parte dicen, Jesús, nos estás teniendo en suspenso. O sea, en una forma, ellos quieren de una manera, pero así, tal cual, palpable, con una respuesta, sí, seja, eh, ¿verdad? Sin embargo, Jesús es como que les está mostrando el camino, y nosotros tenemos que descubrir que verdaderamente este es el pastor que nos conviene. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Y aquí Jesús, como siempre, según el Evangelio de Juan, parece un poco, este, complicadito, ¿verdad? Como lo va presentando, pero él va definiendo y les va diciendo, van a poder descubrir quién es este buen pastor, o mejor dicho, si yo soy ese buen pastor, si yo soy ese pastor que te conviene verdaderamente, si soy yo el que te está dando estas propuestas que te van a llevar a realizar como personas. Tabandei, cotanteneacáneri, yapotalei, yaposea, nejota la plata, nejota la plata, nejota la que el mundo nos ofrece, pero que después nos deja ese gustito amargo, ¿verdad? En la boca, en la vida. Yo se lo dije, pero ustedes no lo creen. ¡Qué maravilla! Esta frase es para nosotros lapidaria, queridos hermanos. ¿Por qué? Ah, porque es hiponañadeña de yara. Chicos, estamos en EBM, 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 he probado de todas maneras. También, como decíamos, de una forma cariñosa, de una forma amable. Y después le dice, ¿saben qué? Yo ya les dije, entonces, por favor, las obras que hago en nombre de mi padre dan testimonio de mí. O sea que, esto ya es un llamado de atención para cada uno de nosotros. En vida, queridos hermanos, en vida. Y eso, queridos hermanos, por favor, primero en la familia, ¿verdad? Nosotros muchas veces, ahora sobre todo, con todas estas ideologías de género, etcétera, etcétera, ¿saben qué es lo que estamos queriendo hacer? Estamos queriendo tapar, o mejor, meter bajo la alfombra, como se dice, la suciedad que tenemos. Y entonces, como no queremos asumir nuestra responsabilidad, que hicimos mal, hicimos mal, porque ya apareí la ñandeta, era cuera ñandemem, cuera ñandera allí, pero lo que sea. Entonces, ahora nos sentimos que eso mismo se nos vuelve en contra. Y entonces, tenemos que hacer leyes que permitan, justamente, todas las desviaciones de la vida humana, ¿verdad? Entonces, obvio, o nacer la ideología, ¿sabes qué es? Es algo que es una falta de responsabilidad no asumida. Una falta. Entonces, ese es como el mitala ya... Entonces, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es mirar aquí, lo esencial y lo fundamentado ¿qué es lo ontológico? se dice eso ontológico, ontología un poco de filosofía, un poco de reflexión quiere decir tu existencia ¿quién soy yo? en síntesis ya hemos dicho tantas veces, ¿verdad queridos hermanos? que la palabra de Dios nos habla justamente al corazón y a la mente para que nosotros podamos entender y saber quién somos nosotros ante Dios que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones a cada intención respondemos Jesús buen pastor bendícenos Jesús buen pastor bendícenos por nuestra iglesia para que la experiencia de la Pascua sirva para merecer la alegría del reino de Dios oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos por las familias alejadas de Dios para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza plena en el Dios misericordioso oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos por todos nosotros para que siempre estemos unidos y crezcamos y crezcamos en la escucha nuestro Salvador Jesucristo oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos Padre misericordioso y de bondad escucha todas nuestras oraciones y peticiones que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración mira Señor los dones que te presentamos en la ceremonia de San Atanasio para que cuantos conservan la integridad de la fe alcancen la salvación por el testimonio de la verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, Dios, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú, que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Oración final Dios Todopoderoso Concede que la divinidad de tu Hijo único que confesamos firmemente con San Atanasio Nos reanime y proteja siempre por la fuerza de este sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Especialmente en este mes que la dedicamos a ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Amén Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre María Madre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!